Seguimos, permiso, me salgo del plano. Después de la tormenta, la calma reinará, después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asomará, y después de tique, después de cada instante, el mundo girará, después de cada año, más tiempo se nos va. Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás, y después de tique, después de tique. Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida en el alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú faltas. 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 Después de haber tenido, siempre vuelves a tener. Después de haber querido, después de haber querido, lo intentas otra vez. Después de lo vivido, siempre hay un después. No hay nada si tú faltas. Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de haber querido. Después de ti no hay nada, ni vida en el alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú faltas. No, después de ti no hay nada, ni vida en el alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú faltas. No hay nada si tú faltas. Después, después de ti. ¿Qué? Después de ti. ¿Qué? 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 ¿Qué?